Buenos días, soy Virginia Castanedo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a aprender a hacer un mandala, a relajarnos a través de la pintura meditativa. Bueno, esto es una de las muchísimas maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? No se tiene que tomar al pie la letra. Lo principal es reunir en un primer momento todo el material necesario para no tener luego que levantarnos. Yo tengo el lápiz, la goma, las acuarelas y la tinta china. Si bien se puede hacer mandalas con multitud de materiales. Bueno, comenzamos entrando en contacto con nosotras mismas, con nuestra respiración. Inspiramos. Retenemos un segundo y expulsamos por la boca el aire, despacio. Así. Varias veces, por lo menos tres veces. Inspiramos. Y expulsamos por lo menos tres veces. Bueno. Comenzamos entonces, marcamos la parte superior de la hoja, de la manera que queráis, porque luego lo podemos hacer dando vueltas, pero siempre teniendo en cuenta que esta va a ser la de arriba. Y trazamos un círculo. Da igual que esté, mejor o peor hecho, un círculo. Lo miramos y comenzamos a dibujar por el centro. Y empezamos dibujando aquello que nos salga. No importa si el resultado es más o menos estético. Lo importante es ir dejando fluir nuestra creatividad. Darla a un canal. Es importante realizar este proceso en silencio. Yo no lo hago en silencio para ir dándoos las indicaciones. También podéis poner una música neutra o clásica que os guste. Bueno, yo en este momento me siento un poco dividida. Entonces, he hecho una muralla. Bueno, vamos a poner una puerta. Que siempre es interesante poner una puerta. Vamos trazando lo que se nos ocurra. Lo que sintamos sin juzgarlo, simplemente estando. Bueno, bueno, por aquí estaría el camino. Si bien, ¿a dónde llegamos aquí? No, no, no. Bueno, no, no. ¿Qué es lo que nos ocurra? ¿Qué es lo que nos ocurra? No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a proceder a pintarlo.